Doctor Iván Duque, próximo presidente de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros en la mesa y a toda la audiencia. Doctor Iván Duque, estamos rezando por usted y estamos suplicando que se tomen muy en serio las amenazas que en contra suya y del presidente Uribe se están haciendo. Esos no son juegos, tenemos experiencia. A mí personalmente me advirtieron de que alguna cosa se estaba tramando en mi contra, un secuestro específico, me lo admitieron servicios de seguridad del Estado que estuvieron visitándome en mi casa y que era un secuestro, yo estaba preparado para el secuestro, pero no para la bomba Lapa. Para la bomba Lapa no está preparado nadie. De manera, doctor Duque, que todos queremos ser escoltas suyos porque el país no puede tener un traumatismo como los que ha vivido la historia de Colombia tan repetidamente. Recordemos a Uribe Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán, recordemos a Luis Carlos Galán, recordemos a Álvaro Gómez Hurtado, recordemos tantas desgracias como las que hemos tenido que vivir. Cualquier recaudo que se tome será poco. Doctor Iván Duque, no estamos tomando en serio el tema de Venezuela. Nos parece ya un tema que trasciende las fronteras. Es un tema vital para este país que debió enfrentarse hace años, porque era perfectamente previsible lo que iba a pasar, que es lo que está pasando. Y lo queremos tapar. Y ahora vienen unas elecciones, por anticipado se sabe, espurias, sin ninguna legitimidad, para perpetuar esa tiranía en Venezuela y para golpear más duramente a Colombia que está en la vecindad con Venezuela. Como usted es el único que se refiere al tema, le pido el favor de que le diga a los colombianos la inmensa gravedad que esto significa, no solo para Venezuela, para Colombia misma. Muchas gracias, doctor Fernando. Primero déjeme agradecerle esas palabras que ha expresado usted tan amables con respecto a mi seguridad. Aquí estamos tomando todas las precauciones, pero seguimos haciendo política como nos gusta, con afecto y cercana al ciudadano, a la ciudadanía, que no vamos a dejar que los violentos nos arrebaten a nosotros la posibilidad de seguir haciendo una campaña de alegría, una campaña de contacto cercano. Con respecto a lo de Venezuela, doctor Fernando, estamos ante una situación que se dejó llegar al peor de los mundos. Colombia mantuvo, frente a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, una mirada lejana, por no decirlo, una mirada casi que cómplice, porque con tal de utilizar a Venezuela para que contribuyera en el acuerdo con las FARC, se mantuvo el silencio frente a una dictadura que todos los días iba deteriorando las instituciones, acabando con las libertades, acabando con la iniciativa privada, persiguiendo sin ningún tipo de misericordia a la oposición política, controlando el poder electoral, destruyendo la capacidad empresarial, en fin. Todo eso fue ocurriendo en las narices del gobierno colombiano. Pero como si no fuera poco, en Venezuela le estaban dando albergue a los cabecillas de las FARC y aún lo continúan con los cabecillas del ELN. Y como si no fuera poco, existe en Venezuela un narcoestado, porque la cúpula del gobierno venezolano está controlada por el cartel de los soles, que a su vez utiliza el corredor del narcotráfico ubicado en el catatumbo colombiano para todas sus fechorías. Si eso uno lo analiza con frialdad, nos damos cuenta que Colombia no ha debido jamás guardar silencio y que se han debido hacer todas las denuncias correspondientes. Yo quiero ser presidente de Colombia, que enfrentemos esta situación sin ánimo belicista, pero sí con el ánimo de la defensa de la Carta Democrática Interamericana y de los valores que han guiado a nuestro país. Por eso, yo espero llegar a la presidencia el 7 de agosto y unirme a las acciones que vienen adelantando el presidente Macri y el presidente Piñera para que nuestros países se retiren de UNASUR. UNASUR es una institución cómplice de esa dictadura, creada para ser cómplice de esa dictadura. Segundo, nosotros necesitamos que varios jefes de Estado contribuyan a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional para que haya una investigación directa, directa, al dictador que permita además ir arrinconándolo internacionalmente. Colombia debe participar en el fortalecimiento del sistema interamericano. Colombia debe además, de manera tajante, desconocer el proceso electoral que está adelantando Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Debemos seguir haciendo un clamor para que los presos políticos sean liberados de inmediato. Y creo que frente a los temas migratorios, nosotros estamos en la obligación de tener un fondo de asistencia humanitaria en la frontera, de promover un estatus de protección temporal con varios países para absorber el flujo migratorio, que no sea solamente Colombia el que lo absorba, y que tengamos además la capacidad de normalizar la situación migratoria de tantas personas que están entrando a Colombia. Mi último comentario frente a esto. Yo creo que Colombia no puede seguir manteniendo tanto silencio cómplice. Yo espero llegar a la presidencia y acudiré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para invocar la resolución 1373, que prohíbe que países le den albergue y protección a grupos terroristas, y eso es lo que Venezuela ha hecho y está haciendo con Colombia. Y voy a proceder de manera inequívoca para que todo el mundo se dé cuenta que lo que tenemos nosotros al lado es una narcodictadura, que lo que ha pretendido siempre es promover la desestabilización institucional de Colombia. Doctor Fernando. Doctor Iván Duque, usted ha dicho que es el último comentario. Espero que no le moleste que yo le diga que era el penúltimo, porque le voy a pedir su comentario a otro tema adicional, que tiene dos vertientes. Entonces, estamos hablando del pueblo. Usted ha hecho un análisis impecable desde el punto de vista institucional de la teoría del Estado del derecho internacional público. Pero la gente, es que lo que hay en Venezuela es un genocidio. Están asesinando a los venezolanos a sangre fría. Los están matando de hambre. Los ancianos y los niños mueren por miles. Los niños quedan en estado de retraso mental insuperable por insuficiencia nutricional. Y eso, a eso, no puede ser indiferente la humanidad. Y mucho menos el país vecino y hermano de Venezuela con quien tenemos no solamente un origen común, sino un destino común. Y lo segundo, Colombia no puede ignorar el tema de la migración de venezolanos por miles, decenas de miles, centenares de miles que están entrando a Colombia. Ese es un problema de orden social. Ese es un problema, si quiere, de orden político. Pero también es un problema de orden humanitario. Una palabra suya sobre estos temas que se contraen en lo siguiente. La gente, la gente allá y la gente de Venezuela acá. Mucha de esa gente, no lo olvidemos, es gente colombiana. O por el Yusoli, porque nacieron en Colombia y se fueron para Venezuela. O por el Yusanguinis, porque nacieron en Venezuela de padres colombianos. ¿Su parecer? Doctor Fernando, lo que hay allá es un drama humanitario, sin duda. Hay un genocidio y hay una persecución del peor tipo frente a la ciudadanía. Cuando yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con 76 senadores de Colombia que me acompañaron con su firma y más de 50 congresistas chilenos, era para dejar en evidencia que se estaban cometiendo crímenes internacionales uno de ellos es el genocidio. En eso no hay la menor duda. Y nosotros estamos viendo además como están llevando a un país a morir de hambre. Situación famélica. Por haber destruido la capacidad productiva. Por haber destruido la iniciativa privada. Por haber pretendido pasar por encima de todas las instituciones. Ahora, sea esto de paso, doctor Fernando, es muy grave que aquí en Colombia estamos viendo un proceso electoral donde hay candidatos que lo que quieren es importar ese modelo del dedo expropiador del chantaje por parte del presidente de la República a todas las instituciones. Ayer lo vimos nomás en el debate sobre la ciudad de Bogotá diciendo uno de los candidatos que hasta hace pocos años se jactaba de ser asesor de Chávez diciendo que va a llegar a la alcaldía y que como él tiene el dinero entonces va a convencer al alcalde de Bogotá de hacer su propia versión de metro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ese tipo de fenómenos no pueden jamás llegar a Colombia y por eso nuestro deber también es derrotar en las urnas a cualquier expresión del odio de clases y el socialismo del siglo XXI. Pero lo que nosotros tenemos que tener siempre como referente y como espejo es que la tragedia venezolana puede ocurrir en cualquier otro país de América Latina y hoy, hoy, ante todo lo que está ocurriendo en Venezuela es cuando más tenemos que generar una gran conciencia ciudadana que nosotros no queremos eso en Colombia. ¿Qué tal un candidato llegue a las regiones del país a decir que va a empezar a subir los impuestos de tal manera que los empresarios le tengan que vender la tierra para él comprarla? Eso se llama expropiación. Puede que le se basen en cualquier tipo de sutilezas. Así fue que Chávez empezó a acabar con la iniciativa privada. Además sacó 48 leyes habilitantes leyes que utilizó para enfrentar todo el aparato productivo y además hacer una expropiación de tierras que después terminó pauperizando el campo porque le quitó a los que emprendían y le quitó el empleo a los que trabajaban. Todo esto para decir que nosotros como país tenemos que pararnos firme en este momento y defender a la hermana República de Venezuela condenar todos estos atropellos ir a todas las instancias internacionales retirarnos de una zona y también hacer una gran pedagogía en Colombia que valide, que demuestre que aquí no podemos dejar que ese discursito cabalgue porque puede llegar a repercutir negativamente sobre todo el Estado de Derecho en Colombia. y esa es la razón por la cual que he emprendido también esta tarea con mucha verticalidad. Estuve hace pocos días en la Universidad del Rosario haciendo una presentación que la llamé la Venezuela humanista que ahí mirábamos el discurso de Chávez Chávez decía yo no soy socialista, soy humanista. Les encanta utilizar la palabra humano para tratar de generar conexión con la ciudadanía pero lo que hay detrás siempre es el imponer su voluntad por encima de la democracia y la democracia es el principal sistema de participación de la humanidad de carácter político reconociéndole a todos la igualdad de su voto y reconociéndole al voto la expresión popular. No podemos dejar que eso ocurra en nuestro país y seguiré también denunciando todos los atropellos que se están presentando en Venezuela porque el éxito de Venezuela es el éxito de Colombia y estaré comprometido en esa tarea. Doctor Iván Duque hay una circunstancia que me parece tampoco ha sido suficientemente analizada en los supuestos debates que se están haciendo que no son debates sino que cada uno dice lo que le parezca y que la gente se vaya con este o con aquel tema olvidando el principio de contradicción que es de donde suele surgir la verdad pues eso esa noción la tenemos aprendida desde los sofistas griegos y la manera como Platón los enfrentaba en sus diálogos es a través de la contradicción. Bueno, los debates aquí como no hay agresión posible entonces lo que no hay es contradicción y nos estamos quedando en la nada y en la nada respecto a un tema dramático que debo proponerle porque tenemos un ejemplo ya en América Latina que hay que examinar que es el país que se va a recibir el 7 de agosto nos parece que eso no ha sido puesto suficientemente de relieve yo tal vez comprendo que no se quiera ser alarmista pero es que esto no es una alarma la situación fiscal del país la situación económica del país el problema del gasto público desbordado que no se puede contener de la noche a la mañana le decía que la Argentina de Mauricio Macri en este momento está acudiendo al Fondo Monetario Internacional para defender el peso argentino porque dice Macri el gasto público viene de tal manera desbordado desde la época de Cristina Fernández de Kirchner que esto es inmanejable si el Fondo Monetario Internacional no nos tiende la mano la situación económica del país hoy amanecemos con la noticia de que los encargados no sé quiénes son es una comisión que estudia el tema fiscal ya alargaron para el año 2027 o quién sabe para cuándo la reducción del déficit fiscal al 1% y ampliaron las posibilidades de endeudamiento del país para que haya más obras públicas para que haya más burocracia para que haya más gasto innecesario doctor Iván Duque la situación de Colombia el 7 de agosto será una situación dramática y a nosotros nos parece que el país tiene que estar advertido de ello sin duda doctor Fernando este país está en una situación grave en muchos frentes y yo lo vengo denunciando desde hace tiempo nosotros sabemos la dificultad que hay en las finanzas públicas yo desde hacía más de un año venía denunciando desde el país que se tenía que tomar una decisión por parte de la comisión de la regla fiscal que reconociera las presiones de gasto que hay a mí lo que me parece es que tenemos es que llegar con una agenda clara y yo la tengo absolutamente clara hay que llegar y hacer una eliminación de todo el derroche cero gastos innecesarios una reforma a la administración pública para que el estado sea más eficiente y haga más con menos una agenda de reducción de la evasión en un 50% en cuatro años todo eso para permitir a nosotros bajar impuestos estimular la inversión generar crecimiento y mejorar salarios necesitamos desde el primer día que se asuma el compromiso de enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos yo me he trazado al objetivo de rápidamente estar en el Catatumbo en Tumaco en las regiones asfixiadas por los cultivos ilícitos y tener la presencia del estado y enfrentar al crimen organizado y perseguir con toda la capacidad ofensiva a esos cabecillas del crimen tengo absolutamente claro que el país necesita sacar adelante la reforma a la justicia la reforma a la salud la reforma a la educación la reforma pensional en adicional la reforma fiscal y la vamos a promover de manera que doctor Fernando aquí el país puede tener la certeza primero que yo no estoy llegando a jugar un papel como si yo fuera un mago que tiene una varita mágica no señor yo estoy ganándome el respaldo del pueblo colombiano para que en las urnas el 27 de mayo nos den la victoria y que podamos llegar a aplicar un programa serio creíble sostenible de reformas que pongan este país a crecer que se recupere la seguridad y que tengamos una agenda social que sea enfocada en quienes más lo necesitan en eso estoy trabajando y en eso seguiré trabajando doctor Iván Duque estamos hablando con el futuro presidente de Colombia Iván Duque para quienes hayan llegado en los últimos minutos a nuestra audición y está haciendo planteamientos con la seriedad y la precisión que él acostumbra hay en esa materia tributaria hay un tema que no se ha considerado suficientemente y que nosotros venimos insistiendo en él desde hace mucho tiempo usted conoce muy bien la famosa curva de la FEA que muchos pronuncian en inglés y dicen la curva lafer pronúncienla como les dé la gana lo cierto es que a veces se ponen los impuestos en unos niveles tales que son impagables y mientras más alta la tributación imaginaria o supuesta más bajo es el recaudo el recaudo impositivo está cayendo el gobierno lo ha reconocido y ha hecho ya recortes que valen 2 billones 500 mil millones de pesos y la noche que llega y tenemos problemas como el problema de la salud no sé si usted ya contestó la pregunta o si se la hicieron de RCN una pregunta que hace un experto con mucha con mucha fuerza diciendo que va a pasar con los 9 billones de pesos del déficit que hay en el sistema de salud doctor Iván Duque aquí tenemos que sincerarnos si a la gente la condenan a pagar unos impuestos que nadie puede pagar porque son impagables estamos contribuyendo a la evasión estamos condenando al país a la descomposición de la evasión si ponemos una tributación razonable la gente paga lo que es razonable y finalmente que hacemos con huecos de ese tamaño como el tamaño del hueco a la salud que alguien denunció en ese esfuerzo que está haciendo RCN por conocer la opinión de los candidatos a la presidencia pues doctor Fernando yo ya participé en esa discusión ya de mi posición nosotros estamos ante una situación crítica porque lo que tenemos es primero un déficit que nadie sabe de cuánto es los hospitales hablan de un monto de más de 10 billones las EPS hablan de 7 el gobierno habla de 6 yo he dicho que necesitamos con urgencia una ley de punto final donde sepamos quién le debe a quién y cuánto y que una vez tengamos eso claro fijemos un periodo de 36 meses para poner la casa al día y en orden a partir de ese momento EPS que se demore más de 90 días en pagar tiene sanciones patrimoniales no solamente le vamos a tener a la superintendencia de salud respirando encima sino a la superintendencia financiera para garantizar que estén las reservas técnicas de las EPS no se le va a pagar a las EPS solamente por el número de afiliados que es del mecanismo por el cual abusan sino que le vamos a incorporar el componente de la calidad acreditada por los usuarios para que salgan las malas y se queden las buenas que tengamos precios de referencia para el sistema hospitalario para la profesión médica que al médico residente se le remunere que tengamos una agenda de prevención y promoción que permitamos que en los segmentos de mayor ingreso tengamos un aumento del gasto de bolsillo que nosotros tengamos la actualización de la red hospitalaria pública toda vez que en Colombia apenas hay 1.5 cámaras por cada mil personas o que tengamos 1.7 médicos por cada mil o 0.6 enfermeras por cada mil hay que mejorar esa dotación de la infraestructura y desde luego y desde luego nosotros necesitamos que la integración vertical deje de ser el fenómeno del abuso de las EPS como la voy a enfrentar la ley permite que hasta el 30% se pueda hacer dentro de la misma red si le metemos factura electrónica y además que toda la contratación esté en línea evitamos esos abusos de la integración vertical y oíngase muy bien voy a despolitizar por completo todos los hospitales públicos de Colombia para que dejen de ser feudo o caja menor de muchos caciques políticos aquí van a tener los colombianos un gobierno comprometido con la salud con los recursos con poner en cintura a las EPS de mala calidad y que se le haga sentir al ciudadano que el sistema de salud está para prevenirle y para atenderlo ante cualquier enfermedad doctor Iván Duque ayer en el debate famoso que se hizo sobre la situación de Bogotá se hablaba del tratamiento que se le debe dar al problema del tráfico dentro de Bogotá pero hubo una pregunta que no se hizo y a mí me sorprende que no se haga independientemente de la compasión que a uno le suscite el pobre enfermo de la drogadicción y si es un niño pues eso eso es una tragedia infinita que le parte a uno el alma claro claro que sí y quien le vende a ese niño la droga fusilarlo sería poco entonces hay que imponerle sanciones y sobre todo hay que impedirle que haga semejante barbaridad como la de incitar un niño a la drogadicción pero hay una pregunta que no se hizo y a mí me sorprende que no se haga ¿quién le vende a Bogotá tanta droga? ¿quién le vende a Medellín tanta droga? ¿quién le vende a Cali tanta droga? todas las ciudades del país están inundadas de ollas del microtráfico a eso no se le da la importancia que conviene o somos capaces de derrotar el tema de la cocaína o Colombia está perdida y lo más grave está perdida por su juventud que es la primera a la que están drogando porque es el negocio obvio pues si a mí me pudieran volver adicto a la droga tendrían cliente para muy poco tiempo si lo hacen con un niño de 14 años tienen un cliente para 60 o 70 años si es que esa persona resiste tanto viviendo con su tragedia doctor Iván Duque ¿quién le vende a las ciudades tanta droga? ¿por qué no se considera ese tema en primer lugar las ollas del microtráfico son la manifestación del macrotráfico de la producción en grande escala de cocaína que está acabando con este país ¿no le parece? desde luego doctor Fernando pero le quiero decir una cosa el único candidato que está hablando con claridad y vigilancia frente a ese fenómeno soy yo y ayer lo dije en el debate la dosis personal hay que prohibirla al adicto rehabilitarlo al consumidor portador decomisarle cualquier dosis de algíbaro y llevarlo a la carne pero adicionalmente enfrentar esa expansión de los cultivos ilícitos adicionalmente enfrentar la cadena de suministro de los laboratorios adicionalmente mejorar la interdicción marítima terrestre y aérea adicionalmente que nosotros le demostremos le pidamos al mundo la claridad sobre las órdenes de despacho de los precursores químicos adicionalmente que tengamos la persecución con extinción de dominio exprés a todo el patrimonio de los narcotraficantes que tengamos también campañas de prevención en el país nuestra posición es clara y yo espero ser el presidente de la legalidad y el presidente que enfrente esos fenómenos sin ningún titubeo apreciado doctor Fernando doctor Iván Duque no hay que titubear porque es el porvenir de Colombia porque es el porvenir de la patria doctor Iván Duque estas conversaciones con usted son de una importancia infinita para los millones de personas a las que le llegamos a través de nuestras redes entonces le vuelvo a preguntar nos oímos mañana nos vemos mañana que es una manera de vernos a través de estos micrófonos mañana a las seis y media de la mañana estaré atento doctor Fernando para volverle a hablar y que trabajemos y discutamos sobre la agenda que necesita Colombia para salir adelante será para mí un placer le mando un abrazo a usted a sus compañeros en la mesa de trabajo y a toda su audiencia adorado un abrazo el aminó en la mesa o el Gracias.